Absolutamente todos conocemos a Unreal Engine 5, cuando se trata de gráficos espectaculares, de un realismo exagerado o cuando hablamos de nueva generación, inmediatamente se nos viene este nombre a la mente. Pero ¿qué pasa si te digo que hay un nuevo motor gráfico que pretende romper todo este paradigma? Pues sí, Rage 9 es el nuevo motor gráfico creado por un magnate de la industria que es nada más y nada menos que Rockstar Games. Es el motor destinado a utilizar para desarrollar uno de los videojuegos más ambiciosos y más esperados de toda la historia, como lo es el GTA 6. Y junto a él se le ha inyectado la módica friolera de 2.000 millones de dólares para su desarrollo, casi que nada. Este sin duda alguna es el motor más ambicioso hasta la fecha, varios medios ya lo catalogan como revolucionario y que va a superar a un titán como lo es Unreal Engine 5. ¿Pero de verdad esto es posible? ¿De verdad será mejor este motor o es una mentira más de los medios? Esto lo vamos a ver a lo largo del video, así que prepárate mi querido compita para ver esta tremenda pelea de titanes. Para entender todo el contexto y cómo surgió esta nueva rivalidad, tenemos que empezar por el principio. Así que, ¿qué es Rage? Rage proviene de las siglas Rockstar Advanced Game Engine. Este es un motor de juego patentado desarrollado por Rockstar Games. Aunque no lo creas, Electronic Arts tuvo un papel bastante importante en la creación de este motor, ya que antes de Rage, Rockstar utilizaba el motor Renderweight creado por la desarrolladora Criterion Games. La mayoría de las empresas utilizaban este motor para crear videojuegos para la PlayStation 2, ya que era considerado el mejor de todos en esa época. Incluso, el icónico juego de GTA San Andrés fue creado precisamente en ese motor. Lamentablemente, Electronic Arts tomó la grandísima decisión de comprar Criterion Games, lo que llevó a Rockstar a abandonar Renderweight y crear su propio motor de videojuegos para no depender de ningún tipo de licencia y ser completamente independientes. Y así, mis queridos amigos, es como nació Rage. No es un motor nuevo, pero sí que ha evolucionado mucho con el paso de los años. El primer videojuego que se desarrolló en este motor fue el Table Tennis en el año 2006. En ese momento, el motor no tenía la misma potencia que sus competidores, pero para ser uno de los primeros títulos desarrollados en ese motor, la verdad que se veía bastante bien. Desde entonces, el motor ha sido mejorado, ha ido evolucionando y ha sido utilizado en la mayoría de títulos importantes de Rockstar, como lo son el GTA IV, el GTA V y el Red Dead Redemption. Este motor es conocido sobre todo por tres cosas, por su sistema de creación de mundos, por su rendimiento y por lo fácil que aparentemente es usarlo. Un claro ejemplo de cómo funciona Rage en todo su máximo esplendor es el Red Dead Redemption. Creo que no hay ningún otro título que tenga un mundo tan vivo, tan detallado y tan realista como lo tiene este juego, sin contarlo tan increíblemente bien optimizado que está. Este juego te corre en gráficas de hace 7 o 8 años sin ningún tipo de problema. Obviamente en una calidad algo deplorable, pero de correr lo corre bastante bien. Esto en gran parte es lo que ha caracterizado al motor de Rage, un equilibrio entre muy buenos gráficos y muy buena optimización, que es de las cosas más importantes que a muchas empresas se les olvida. Rage es un motor fácil de usar, pero para Rockstar, ya que lo han desarrollado y lo han mejorado durante tanto tiempo que ya lo conocen como si fuera la palma de su mano. Es más, me da la impresión de que solo saben usar este motor y no saben usar ningún otro, porque el único juego que entre comillas desarrollaron en Unreal Engine 5, que fue el GTA Trilogy, ya todos sabemos cómo terminó esa desgracia. A pesar de que Rage es un motor que ha sido utilizado en dos de los mejores videojuegos de la historia, hay mucha gente que ni siquiera sabe de su existencia, y es porque es un motor cerrado. La única gente que tiene acceso a él son los trabajadores de Rockstar. Por esta misma razón hay poquitas imágenes, pocos videos, y casi no se sabe nada de información acerca de cómo funciona este motor. Pues bien, Zedman, ya veo que Rage es un motor increíble que ha sido utilizado en grandísimas sagas, pero si lleva tantos años lanzado, ¿por qué ahora de la nada nació la rivalidad con Unreal Engine 5? Esta grandísima nueva rivalidad nace sobre todo de diferentes medios y de supuestos insiders de GTA 6. Se rumorea que Rockstar quiere que este GTA marque una época, un antes y un después en absolutamente todos los apartados, y al ver que muchos videojuegos han mejorado su calidad gráfica, ellos evidentemente no se quieren quedar atrás y se ven casi que obligados a hacerlo también. Por esta misma razón utilizarán su propio motor que llevan usando durante muchísimos años, pero no la misma versión. Rockstar utilizará la versión de Rage 9, que es una versión completamente nueva que según varios insiders, su potencial gráfico se acerca demasiado a la vida real. Según ellos, ni siquiera estamos preparados para ver esto a la luz, es tan potente, tan innovador que no estamos ni siquiera preparados. Gracias a estas revelaciones o rumores, como lo quieras llamar, es que los medios ya lo catalogan como un motor revolucionario que por poco más va a superar a todos los demás y que va a marcar una época. ¿Pero de verdad esto es cierto? ¿Rage puede llegar a superar a Unreal Engine 5, el titán de los titanes? En Reddit ya se armó el debate, ya se están sacando la rechucha por saber cuál es el mejor, y curiosamente la mayoría de la gente cree que efectivamente Rage lo va a poder superar. Los argumentos que lo respaldan es que Rage es un motor privado y especializado para crear videojuegos mundos abiertos. Es usado exclusivamente para ello y se lo creó con esa misma finalidad, a diferencia de Unreal Engine que es un motor público y que se lo pudo usar para realizar prácticamente cualquier género de videojuego. El insider más confiable acerca de las noticias de Rockstar y GTA 6, llamado Mateus Victor, dice que el motor Rage 9 admite hasta 16.000 texturas. Nos dice que los gráficos van a ser revolucionarios, especialmente en términos de efectos ambientales. Este motor va a ser capaz de ampliar la forma en la que los NPCs interactúan con el mundo. Van a basarse en las interacciones NPCs que se encuentran en por ejemplo Red Dead Redemption 2. El objetivo que tienen es hacer que GTA 6 sea lo más realista posible. La única prueba que tenemos hasta el momento que demuestra la potencia del Rage 9 es este video, en el que podemos ver un movimiento realista del agua y de olas en el océano, poquito más. No se sabe si es real, si de verdad es una filtración o si se lo sacaron del Anastasio, pero hasta ahora yo sí creo que sea real, tampoco es algo mega increíble, pero definitivamente es un avance. Aunque la mayoría de los medios, insiders y youtubers ya den por hecho de que Rage definitivamente va a terminar superando a Unreal Engine, yo sinceramente no estoy de acuerdo. Primero considero que el hecho de que un motor sea cerrado no significa que por eso sea bueno. Unreal Engine es un motor público que lo puede usar cualquier persona, está disponible para todo el mundo. Y todos hemos podido ser testigos de cómo la comunidad ha exprimido lo mejor de él para crear unos gráficos espectaculares. Los gráficos más realistas que hemos podido ver en un videojuego vienen de pequeños estudios indies. Entre más gente tenga acceso al motor en específico, va a ser mucho más fácil explotar todo su potencial. Por el otro lado, Rage 9 se ve que es un motor potente y que probablemente sí que llegue a competir, pero no entiendo por qué los medios ya lo han por hecho si nadie, que no sea trabajador de Rockstar obviamente, ha podido ver este motor. No sabemos ni todo el potencial que tiene, ni cuál es su límite, aún sigue siendo un completo misterio. Además de que esta rivalidad no tiene ningún tipo de sentido, ya que ambos motores tienen un enfoque completamente diferente. Rage es un motor cerrado que solo se lo utiliza internamente en Rockstar. Mientras que Unreal Engine está disponible para todo el mundo, es un motor público e ni siquiera necesita ser un profesional para poder crear tus videojuegos allí. La comparación entre los dos motores solo sería relevante si tuvieras que elegir uno de ellos para crear un videojuego en particular, pero este no es el caso ya que no puedes usar Rage aunque quisieras, ya que es un motor cerrado solo de Rockstar. Ahora, a nivel de calidad gráfica de videojuegos, sí que se los podría comparar perfectamente. De ser el caso de que Rage efectivamente llegara a ser el motor más potente, Rockstar lograría tener una calidad única en cada uno de sus videojuegos, ya que nadie más que no sean ellos tendrían acceso a este motor y por ende a todas las características, funciones, mecánicas y toda la huevada. Yo sinceramente considero que da igual qué motor usen, todo depende de quién esté detrás del desarrollo. Tú puedes tener los mejores sistemas, las mejores herramientas, pero si está un mono detrás no va a poder hacer la gran cosa. Asimismo, si tienes un motor menos potente y más limitado, pero tienes a un tremendo crack del desarrollo de videojuegos, va a lograr alcanzar una muy buena calidad de todas maneras. ¿Se le va a complicar más? Probablemente sí, pero de poder se puede. De todas maneras, quiero saber su opinión, son completamente libres de putearse en los comentarios y sin nada más que decir, recuerda que los mejores videojuegos los encuentras en eneva.com. Juegazos a menos de 2 dólares casi que gratis mi hermano, link en la descripción. Dicho esto mi hermano, te puedes suscribir a este humilde canal y por acá te dejo otro videíto hablando del juego más realista de la actualidad. Dicho esto, ya me la saco mi hermanito.